Evangelio del día de hoy, martes, 10 de octubre del año 2023. Primera lectura. Lectura del libro de profeta Jonás capítulo 3, versículos del 1 al 10. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando, dentro de cuarenta días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto, que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban. Que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepiente y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios Queridos hermanos y hermanas, hoy, la historia de Jonás nos enseña sobre el poder del arrepentimiento y la misericordia de Dios. Jonás, tras escuchar la llamada del Señor, se dirigió a Nínive, una ciudad grande y pecaminosa. Con valentía, proclamó que la ciudad sería destruida en cuarenta días. Los ninivitas, desde el rey hasta el más humilde, se humillaron ante Dios. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Ante el temor del castigo divino, el pueblo de Nínive se volcó en la oración y el arrepentimiento. Incluso el rey se humilló, sentándose en ceniza y proclamando un ayuno para todos, humanos y animales. Esta humildad y arrepentimiento conmovieron el corazón de Dios. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. La respuesta de Nínive conmovió a Dios. Viendo su arrepentimiento sincero, decidió no llevar a cabo el castigo que había anunciado. Esta historia nos recuerda que el arrepentimiento genuino puede transformar incluso las situaciones más difíciles. Que, en nuestros momentos de arrepentimiento, podamos confiar en la gracia de Dios para perdonarnos y guiarnos hacia una vida mejor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo del día de hoy. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Queridos hermanos y hermanas, desde lo más profundo de nuestros corazones, elevamos nuestra voz hacia ti, Señor. Que tus oídos estén atentos a nuestro clamor, a nuestras pregarias que suben como incienso hacia tu trono divino. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón, para que seas temido. Reconocemos nuestras faltas, Señor. Somos conscientes de nuestras debilidades y pecados. Pero confiamos en tu inmensa misericordia y perdón. En ti encontramos la esperanza y el consuelo. Nos acercamos a ti con humildad, confiando en que tu amor redentor nos liberará de nuestra vida. Como el sentinela espera la aurora, espere Israel al Señor, porque en él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Así como el sentinela aguarda la llegada del nuevo día, esperamos en ti, Señor. En tu misericordia hallamos consuelo y en tu redención encontramos la libertad. Que nuestras almas, como el amanecer tras la noche oscura, sean iluminadas por tu amor. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Confiamos en tu promesa de redención, Señor. Toma nuestras faltas y transgresiones y líbranos de ellas. Que nuestras vidas sean testimonios vivos de tu amor y gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta, se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, este pasaje del Evangelio nos presenta una escena conmovedora en la casa de Marta y María. Mientras Jesús entra en la aldea, Marta, llena de hospitalidad y deseo de servir, lo recibe en su hogar. Sin embargo, su hermana María, en lugar de ayudar con las tareas, se sienta a los pies del Señor para escuchar su palabra. Marta, sintiéndose abrumada por el servicio, se acerca a Jesús y le pregunta, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. La respuesta de Jesús es profundamente reveladora y llena de amor. Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. En estas palabras, Jesús nos ofrece una lección valiosa sobre las prioridades en nuestra vida. Marta representa la ocupación constante y las preocupaciones mundanas que a menudo nos agobian, el trabajo, las responsabilidades familiares, las tareas diarias. Estas son cosas importantes y necesarias, pero Jesús nos recuerda que hay algo aún más esencial, nuestra relación con Él, nuestra comunión con su palabra y su amor. María, al elegir sentarse a los pies de Jesús y escuchar su enseñanza, representa la elección de la adoración y la devoción. Ella comprende que, antes que cualquier tarea terrenal, estar en la presencia de Dios y recibir su enseñanza es la prioridad suprema. Jesús nos está mostrando que, aunque las ocupaciones diarias son inevitables y necesarias, debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 6.33 Esta parte mejor a la que se refiere Jesús es la búsqueda apasionada de la verdad espiritual, la conexión profunda con Dios y el crecimiento en la fe. En nuestras vidas agitadas y ocupadas, este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. ¿Estamos equilibrando nuestras ocupaciones diarias con momentos de adoración y comunión con Dios? ¿Estamos dedicando tiempo para escuchar su palabra y cultivar nuestra relación con Él? Jesús nos enseña que, al elegir la parte mejor, encontramos la paz, la sabiduría y la fuerza para enfrentar las responsabilidades de la vida diaria. Oremos para que podamos seguir el ejemplo de María, buscando la presencia de Jesús en medio de nuestras ocupaciones y preocupaciones. Que podamos encontrar tiempo para sentarnos a los pies del Señor, escuchar su palabra y experimentar su amor transformador. Que nuestras vidas estén equilibradas, priorizando nuestra relación con Dios sobre las preocupaciones mundanas. Que podamos elegir la parte mejor y, al hacerlo, encontrar la verdadera paz y satisfacción en su presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.